saludos para todos como me le va como me le va miren yo aquí estoy sentadita como como camilita legal y está como pascual y está pues yo aquí viene como se me ve mi panza es mentira estoy tumbada por eso miren estoy en lo que a lo que da la silla por ojo me ve la pancita como que fuera un bebé yo no quiero bebé mejor no vamos a cambiar plática vamos a cambiar plática pero voy a aprovechar con ustedes que miren por salir a la carrera por salir como decimos zumbada fíjense que ayer rompí mi ya que miren me trabé en algo y le pegué un solo jalón y este ya que es de pluma y andan volando las plumitas bueno será que hasta este año llegó conmigo porque es bien calientito vamos a ver si lo remendamos para trabajar no importa como uno anda tomen captura poniéndome el palito en la boca para que vean que yo no necesito espejos para que vean anti ladrones miren le chuzan acá y sale acá nadie sabe por dónde se saca el chuzo porque está por acá para que vean calidad les regalo les regalo si quieren les regalo si confían en mí a todas mis moderadoras si confían en mí y me y sacan una dirección o saquen una dirección de donde sean yo les regalo uno de su color favorito aprovechenme a mí me gusta regalar los que me conocen saben que a mí me gusta regalar aprovechenme les estoy ofreciendo a todas mis moderadoras y mis fieles ay ya 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 destorcionamos todo el vídeo pero no importa vamos a platicar un poco aquí porque estoy en menar 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 es una tienda como un tipo y estoy aquí esperando un material ok se lo muestro a todas mis madre mis moderadoras deja los labios miren suavecitos son colores bellos naturales se ven fuertes pero ya en el labio quedan naturales entonces háganse una dirección si no me quieren dar la dirección de sus casas yo no ando buscando dirección para hacer maldades no 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 a mí Dios me bendice por hacer buenas obras no maldades de andar tirando piedras no entonces háganse una dirección y desde ya se lo digo en este vídeo contáctenme en mis mensajes nos vamos a poner de acuerdo por donde ustedes me pueden mandar sus direcciones y yo les mando un ok vaya ahora si seguimos con el vídeo aprovechando como les dije que estoy aquí sentadita esperando que me vengan a cargar un material y dije voy a platicar con ustedes un poco con respecto a que tengo un comentario allí que me ha gustado y yo dije bueno hay que dar una réplica a esto porque si nos quedamos callados es como aceptar de lo que a usted la están acusando mi gente yo no tengo tiempo yo ustedes yo les miren de donde les hablo yo mi tiempo es muy ocupado mi tiempo es oro yo no tengo tiempo para chismes pero me gustan porque me entretienen y les doy su réplica para que aprendan me vinieron a contar que estaban diciendo en el canal del basurero de la conversando con la miércoles que yo no sé si fue en ese o fue en el de la dis que es justiciera y de justiciera no tiene pero ni un pelo como fue que dice el comentario ustedes saben que yo tengo un teléfono que es una agenda pero como voy a andar en mi trabajo no lo tengo para mostrárselo y leerlo dice doña Rosy está diciendo la caca que la van a llamar por su nombre porque tiene varios días que no me menciona y si ella no me menciona yo también porque yo soy una mujer que si no te metes conmigo yo no me meto contigo porque me voy a meter contigo pero si te metes conmigo agárrate porque lengua tienes vos lengua tengo yo doña Rosy está diciendo en el canal de la caca que Vanessa le da temas para que usted y Stephanie hablen que ella las maneja a su a su manera y yo de qué habla está diciendo que todo lo que usted habla es pasado por Vanessa y que usted y doña Stephanie no pueden hablar si no le dan los temas a Vanessa de verdad yo me quedé y entonces yo de verdad les digo que no hay algo ni que responderle porque la verdad que cuando a uno le dicen algo que no es no se haya ni como responder entonces dice ella dice que usted y doña Stephanie Vanessa la manipula a la forma que ella quiere y que ustedes hacen lo que ella dice y que don Epifanio le paga a Stephanie con don Luis para que ellos también repitan lo que ellos lo que él quiere mi gente yo le voy a convencer a responder a esta muchacha muchas gracias por su información muchas gracias porque yo no tengo tiempo para estar mirando caca gracias a usted que tiene tiempo y que tiene bueno sus nervios porque déjenme decirles que yo cuando escucho a esa vieja yo deseara tenerla enfrente y hacerle así con el carro es la verdad eso no es así y yo le voy a dar una explicación porque ustedes saben muy bien que yo tengo muchas seguidoras mías ahora que son de de Vanessa yo sé que tengo varias que apoyan a Vanessa y la verdad de las cosas que nosotros somos siempre de las que decimos que usted paga su internet y usted puede apoyar a quien usted quiera siempre y cuando usted no le ande perdiendo el respeto a los dueños de los otros canales usted puede ir donde quiera porque a mí me han venido a decir Doña Rosy tenga cuidado porque la Julana era era de del que le dicen Mantecos y yo me quedo con la boca abierta porque yo digo ¿y quién es el Mantecoso? pero yo no me pongo a investigar ni a preguntar ¿quién es el Mantecoso? porque son temas que a mí no me importan no me importan yo respeto el contenido de cada quien como quieren tratar sus seguidoras a mí yo no me pongo que diga Don Epifanio cuando yo me he puesto ¿y quién es juzgando Don Epifanio? ¿y quién es Zutana Don Epifanio? no ¿cuándo yo me he puesto con Don Luis? ¿y quién es juzgando Don Luis? ¿y quién es Zutana Don Luis? no que vengan ellos y que me encaren aquí así como estoy gritando aquí que vengan y que me encaren si Doña Rosy usted todas las noches ni los deja dormir por estar preguntando que venga no lo van a hacer porque no porque no es así entonces yo les voy a decir una cosa nosotros tenemos temas muy diferentes como ustedes pueden ver Estefany en sus en vivos sus recetas riquísimas Don Epifanio sus en vivos sus conversaciones me encanta estar con él hasta dos horas ¿por qué? porque él tiene todo su derecho de defender y de defenderse y de darle palo a quien le caiga entonces que Vanessa nos da tema a nosotros ¿quién dijo eso en el canal de la caca? ¿quién dijo eso? déjame déjenme darle una explicación ¿quién dijo eso? porque ya me mandaron a explicar todo como fue ustedes saben que el famoso elenco estaba compuesto por un montón de viejas que no alcanzan pero ni para comprar un buen tinte todo esto como que es cagado de los pájaros entonces un color aquí otro color aquí otro color en la punta lo que se mira no se pregunta porque lo que se ve ahí está la respuesta cuando yo les he dicho que esta vieja se jubiló a punto de morirse de hambre y no es verdad pues estoy hablando de la vieja de Panamá y dice que es abogado entonces ¿qué sucede? que wow ¿qué sucede? que dicen que ya el elenco no le puede decir que vi porque me voy a desubicar pero lo que acabo de ver es lo que yo estoy hablando que hay viejas que se jubilan a punto de morirse de hambre y tienen que andar bueno como esta que voy viendo ahí que está aquí en esta tienda una viejecita yo pienso que por ahí sus 70 años tiene recogiendo las carretas para llevarlas para adentro de la tienda una viejecita que las carretas las mete una tras otra y las lleva empujadas y las carretas le sirven de silla de andadera y ahí las lleva ¿por qué? porque de eso estoy hablando ahorita como la de la vieja que dice que supuesta abogada retirada a punto de morirse de hambre ahí acaba de pasar una y si no se las enfoqué porque me dio lástima wow ese no va a ser mi tema porque yo estoy construyendo mi futuro para mi vejez para comenzar que no me falte mi pan de cada día no me importa que no tenga todos mis lujos que tengo ahora pero que mi comidita no me falte para no tener necesidad de trabajar cuando yo tenga 80, 70 años pero ese no es el tema aquí ay es lo que les digo me desubican pero ahorita les digo y miren yo estoy bien amarrada como que ya me voy y tengo que esperar aquí como una media hora las del elenco tenían como quizás como un mes que no llegaba ninguna de la chusma y apareció la balsera le vamos a decir balsera no porque tenga miedo yo que me reporte no sino que porque yo no sé ni como puta se llama es la verdad y a mi que me importa le voy a llamar balsera porque yo no sé ni como madre se llama acuérdense que toda esa chumba de viejas ni ellas mismas saben como se llaman porque usan un montón de nombres en esta plataforma que quien les puede llamar un nombre quien les puede dirigir un nombre como la vieja botellera borracha nadie no pierdan su tiempo en mencionarle un nombre porque están están ofendiendo todos los nombres que existen en esta tierra no le mencionen ningún nombre a la botellera díganle botellera díganle borracha o así como ustedes le han puesto pedófila psicópata díganle lo que como quieran porque esos 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 nombres si le quedan perfectamente pero no le llamen Jenny porque a la final puede ser cualquier Jenny bueno seguimos apareció dicen primeramente la balsera y la balsera vino a decir en el canal de la psicópata que Vanessa no está tema a nosotros y yo me quedo frizada esta mujer empieza a enrollar su cola y irse con la cola pero bien aplastada anda dando lástima en canal en canal en canal dicen que esa balsera dijo que Vanessa nos da tema a nosotros mira señora balsera yo conozco gente de Cuba y muy inteligente pero en tu caso señora loca está dejando a los cubanos mira y ojalá que muchos cubanos del Bronx te vean porque yo tengo mucha gente que me sigue del Bronx y te peguen tu puteada para que no los andes dejando por el piso porque los cubanos que yo conozco son personas rectas no andan metidas en este guateque si no tienes tema de conversación señora balsera no hables búscate otros temas o querés que te diga como te dijeron allá en aquel canal donde te fuiste a meter querés que te diga como te dijeron allá en ese canal yo te puedo decir como te dijeron en aquel canal sebas que señora tu tema no me interesa a mi me me a mi me 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 facturar tu tema no me interesa porque tú lo que tienes con vanesa es una un problema personal esto no me va a facturar yo necesito facturar para comprar mis cigarros yo necesito facturar para comprar mis cervezas porque yo tomo y fumo querés que te diga si quien te crees para que uno te esté dando a ti réplica para que andes hablando lo que no sabes a mí ninguna vanesa de ningún país me da tema mis temas son míos y yo sí les puedo hablar con con palabra como se dice porque yo sí tengo palabra yo no necesito de nadie que me dé temas yo puedo sola con con tres cuatro cinco seis con todos los canales que yo voy a tener yo puedo sola yo no necesito yo si les puedo decir yo no necesito de nadie de elenco para poder yo pasar con ustedes dos tres cuatro horas platicando y mucho menos una chusma como esa que esa vieja balsera dijo y también le dicen patas de elefante que vanessa nos da tema nosotros con stefani vieja ridícula esa vieja balsera lo que anda ahí vieran a mí me mandaron unas cositas que uy ¿sabes qué pasó? esa vieja balsera se enamoró de vanessa y como vanessa no le hizo caso porque ella ya tenía la de ella en su casa anda como que así como que ahorita aquí un carro un perro quiera quererme morder y como entra se quitan todos los vidrios así anda esa pobre viejita balsera porque vanessa no le hizo caso anda remitiendo con todo el mundo igualito el caso de la de la caca como como notirancho nunca la quiso poner en cuatro no haya que temas tocar no haya que pleitos armar y se las desquita con gente que no tienen nada que ver oigan bien así mismo anda la balsera igualito el caso de la pronta con don epifanio como don epifanio no la quiso poner en cuatro habla de todo el mundo hasta de todos los que apoyamos a don epifanio oigan oigan no no gente que gente y lo más terrible que le gusta que la gente les haga fama que la gente les pone importancia que la gente les haga réplica yo si señora balsera te voy a decir en un video porque no te mereces mucha réplica porque como te dijo aquella yo necesito facturar para comprarme mis así vamos a tomar para que me mire la bacera ay a la salud de ustedes necesito comprar mis cervecitas y comprar mis necesito facturar qué quiero decirte con esto como te dijo aquella tú no eres nadie para estarte haciendo réplica porque tú no existes en esta plataforma yo voy a hablar de personas famosas como Stephanie Don Luis Don Epifanio Noti Rancho la 4x4 para qué puta si la 4x4 ya se desapareció pero sí vamos a hablar de ella porque quedó famosa aunque se haya desaparecido y ojalá que no vuelva así es que que les puedo decir en este en este video de respuesta que eso es mentira la vieja ridícula no haya que inventar no haya que inventar y por eso habla de esa manera así es que pues nada Vanessa sigue adelante con tus temas eres famosa porque dicen que cuando los perros ladran es porque se están haciendo las cosas bien que piensen que tú me das este más no importa que piensen lo que quieran porque la verdad de la cosa es que yo sigo adelante y más fuerte que nunca así que esa es mi respuesta eso es mentira a mi Vanessa no me da ningún tema ella tiene sus temas yo tengo los míos nosotros en un tiempo pasamos un atentado en guerra tuvimos unos cuantos flechazos encontrados pero yo de eso no me acuerdo porque la verdad no somos amigas ni somos enemigas que no me mencione que todo está bien y no es que la esté amenazando no sino que respeto que ya tiempos no me cuentan que me menciona y yo le agradezco muchísimo porque si ella no me menciona yo tampoco yo tampoco así de fácil y sencillo así que gracias mi gente por escucharme hasta el final yo sigo acá me van a traer vengo a recoger un este como se llama insula insolación 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 vengo a recoger unos rollos de insolación y pues para irlo a dejar a una a una construcción gracias por todos seguimos adelante gracias a todos ustedes por apoyarme muchas gracias y seguimos adelante y más fuerte que nunca no se pierdan los siguientes videos que les va a gustar porque tenemos muchos temas que tocar y como yo les he dicho a ustedes lengua tienen ellos lengua tenemos nosotros porque los vamos a quedar callados ok así que pues seguimos y más fuerte que nunca a mi moderadora gracias por estar conmigo hasta el final muchas gracias ya les dije esta no es panza estoy tumbada y si es pues no importa no estoy gorda estoy rellenita ve y que como bien yo nunca les he dicho que yo soy una muñequita una muñequita nos quedamos hasta aquí gracias a todos por escucharme hasta el final